Hola a todos, en el tutorial de hoy os voy a enseñar a realizar la carta que incluí en mi snail mail. Simplemente lo que voy a hacer va a ser estampar estas flores y estas ramitas en un folio normal y corriente. Este tipo de sellos me daban ganas de colorearlos y como yo no tengo acuarelas no es ningún problema porque vamos a utilizar las tintas que utilizamos para el scrap como si fueran acuarelas. Entonces voy a destapando los sellos para crear un pequeño paisaje, un pequeño fondo y lo que tenéis que tener en cuenta es que como vamos a utilizar agua necesitáis una tinta que sea resistente al agua. En mi caso voy a utilizar la Station que ya sabéis que lógicamente es la que utilizo con mi rotulador de acuareables porque es para la misma situación. Voy a estampar en ambas esquinas del folio y ya os digo que voy creando un paisaje según me va surgiendo. Los sellitos también los dejaré linkeados por si os interesan y queréis dar un vistazo. Los compré directamente en una tienda de América pero seguro que ahora ya los podéis encontrar por aquí, por España. Y para utilizar vuestras tintas como si fueran acuarelas vais a necesitar una base de metacrilato o una base de cristal. Estampáis en la base de metacrilato un poquito de tinta y agua y vais mezclándola con un pincel. Y vais coloreando a vuestro gusto. Ahora en esta parte del vídeo no se aprecia muy bien porque no enfoque muy bien la cámara pero ahora en la segunda parte sí que lo vais a ver perfectamente. Ya veis que podéis utilizar cualquier tipo de tinta. En el caso de las hojas veréis que voy a utilizar también las tintas Distress. Y aquí sí que podéis ver perfectamente el proceso. Si queréis que la tinta pinte más simplemente tenéis que coger más pintura que agua. Y si queréis diluirlo por el contrario pues mojar bastante más el pincel. Veis también que estoy mojando, se está mojando el folio pero no hay ningún problema porque luego cuando se seque no se va a notar. Y ahora directamente con la tinta Distress roja voy pinchando o voy mojando el pincel encima y voy realizando unas pequeñas sombras. No sé si os había ocurrido alguna vez hacer este tipo de proyectos pero es súper sencillo y crearon resultados increíbles. Cuando esté completamente seco el folio ya podéis escribir vuestra carta y enviársela a vuestro Penpal. Y hasta aquí el súper mini vídeo rapidísimo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chao!